La otra vez me encontré A una chava que dijo que juntos podíamos pasarla y llevarla muy bien Le pregunté, what is your name? Dijo, tengo un nombre sencillo, me llamo Distracción Cuando me di cuenta, ya habían sido años, me paré y le dije así Adiós, goodbye, ya he perdido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo no tengo futuro, no Adiós, goodbye, ya he perdido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo no tengo futuro Se indignó, se ofendió Dijo, no puedes hacerme esto, no podemos terminar Me decidí y la corrí Ya no tengo tiempo para esto, se acabó tu diversión Ya me tienes harto, ya estoy cansado, ya no te quiero escuchar Adiós, goodbye, ya he perdido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo no tengo futuro, no Adiós, goodbye, ya he perdido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo no tengo futuro Adiós, contigo no tengo tiempo así 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 Adiós, goodbye Yo vivo mucho tiempo así Goodbye, adiós Yo vivo mucho tiempo así Goodbye, adiós Yo tengo futuro Adiós, goodbye Yo vivo mucho tiempo así Goodbye, adiós Yo vivo mucho tiempo así Goodbye, adiós Goodbye, ya vivo mucho tiempo así Goodbye, adiós Yo vivo mucho tiempo así Yo vivo mucho tiempo así Goodbye, adiós Que me va haciendo y ni se te ocurra regresar